Música Carabineros de la Primera Comisión de Arrancagua detuvieron a cuatro individuos de nacionalidad venezolana los que habrían efectuado un robo en la autoridad del sector estos cuatro sujetos, reunidos de arma de fuego intimían a los trabajadores sustraían dinero en efectivo cajería de cigarros y especies particulares los que huyen en dirección de Santiago es así que Carabineros los logra divisar por la ruta de travesía se inicia un seguimiento controlado estos sujetos arrojan desde el interior especies que habían sido sustraídas posteriormente este vehículo colisiona un vehículo policial un sujeto extrae un arma de fuego apunta a los Carabineros donde un funcionario ya se usó de su arma de servicio donde afortunadamente no se registran lesionados finalmente se logra la detención de estos cuatro individuos se recuperan las especies y estos sujetos serán puestos en disposición del Ministerio Público de la Corte de los Industundos de la Corte de la Corte de los Ángeles Gracias.